El arte es muy importante en los países de habla España y hubo muchas contribuciones en el mundo del arte de estos países. España fue el hogar de algunos de los artistas más famosos de la historia, como Pablo Picasso de Malaga, España. Murió, pero sigue siendo uno de los mejores artistas de la historia, famoso por sus pinturas, esculturas, colajes y más. Probablemente, Picasso es más famoso por su forma que una de pintar, como la pintura de esta mujer. Tenía una técnica especial llamada cubismo, que comenzó todo un movimiento artístico después de él. También utilizó aspectos del surrealismo y otros elementos como el simbolismo con significados más profundos a su arte.